Celaya será sede del escuadrón anti-extorsión que propone la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Livia Denis García Muñoz Ledo, quien mencionó que por el tipo de extorsión que sufren los comerciantes de Celaya, se requiere de una presencia física de este cuerpo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en el municipio. La aspirante a la gobernatura de Guanajuato presentó su propuesta de trabajo en materia de seguridad a representantes de cámaras empresariales, artesanos, comerciantes, colegios de profesionistas, entre otros sectores, a quienes propuso la creación de un escuadrón especial para la atención de uno de los delitos que más afectan a Celaya, la extorsión. Mira, lo que estamos viendo es que habrá, por supuesto, presencia de este escuadrón anti-extorsión en diferentes regiones, no solo en Celaya, pero también hay que entender, por eso hablaba de focalizar la estrategia, no es el mismo tipo de extorsión que se da, por ejemplo, en algunas zonas en donde se reciben llamadas de penales federales, al tipo de extorsión que se da en esta región, que es mucho más presencial y directa con nuestros comerciantes o con las personas del municipio. Hoy hay que focalizar y entender esa realidad para poder ir deteniendo a aquellos que están generando este tipo de delito que duele mucho a los celayenses. García Muñoz Ledo mencionó que se eligió a Celaya como sede de este cuerpo de seguridad debido a que es donde el delito se realiza más de manera presencial y con una mayor intimidación, pero también el escuadrón tendrá presencia en otros sectores del estado. De la misma manera, la candidata presentó una estrategia que consistirá en la sectorización de la atención de inseguridad, creando nueve zonas metropolitanas, donde Celaya encabezará la región integrada por Juventino Rosas, Comunfort, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.